Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recioso y poderoso. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recioso y poderoso. Quiero levantarte aquí mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y quiero asegurarte en tu presencia. Haz de ser fe en tu poder, ahora que estamos aquí. Teo es mi Jesús, lo que harás de mí. Teo es mi Jesús, lo que harás de mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recioso y poderoso. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recioso y poderoso. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recioso y poderoso. Recibe toda la gloria, 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 recibe toda la honra, recibe toda la honra, recioso y poderoso. Recibe toda la gloria, recioso y poderoso. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.